El primer programa, por ejemplo, fue bastante... con mucho nervio, porque era el primer programa de televisión que se hacía en México. El primer programa de televisión, digamos, que se hacía en Chile. ¿A qué hora exactamente salió al aire el Canal 9, ese día 4 de noviembre? Si no más recuerdo, fue a las 19 horas. O sea, 7 de la tarde. No recuerdo bien, sí. Fue pasadito a las 7 o antes, a las 7 de la tarde. Era la programación a las 7 de la tarde. En noviembre de 1960, la Universidad de Chile se sumaba a Canal 13 y UCB Televisión, iniciando su propia aventura. La televisión se consolidaba poco a poco como un medio capaz de modificar y alterar algunas conductas, incluso yendo más allá de lo que pensaban sus creadores. El 4 de noviembre de 1960, finalmente la Universidad de Chile veía el puntapié inicial a sus transmisiones, con la premisa de entretener, informar y educar. Te invito a ver Chilevisión 60, una serie sobre nuestra identidad, nuestro pasado, nuestro presente, nuestra historia. Bautizado como Canal 9 por la señal que utilizaba en la frecuencia televisiva, el canal partió de forma bastante humilde. Tenía un radio de difusión de solo 30 kilómetros. Contaba con un improvisado transmisor hecho por los estudiantes de la Universidad de Chile, una filmadora de 8 milímetros, un telecine, un proyector de 16 milímetros y no mucho más. Pero los sueños de los primeros trabajadores del canal iban más lejos. La universidad, los partidos políticos, las empresas, en ese momento empiezan a darse cuenta que este medio es un medio que le permite a ellos tener un poder en sus manos y empiezan a apoyar porque estas eran ideas locas. Tenía un objetivo, que era la educación y que era la cultura. Después vendía la pretención, vendía la información. Chile iniciaba la década con el terremoto de mayor magnitud en la historia mundial. ¿Cómo se programa un nuevo canal de televisión en un año donde Chile estaba literalmente destruido? Tomando en cuenta que países como Estados Unidos vivían su época dorada, con la creación de series ícono de la cultura pop, no fue una tarea fácil. Y así los primeros años de Canal 9 se caracterizaron por contenidos bien disímiles, con limitados horarios de transmisión y capacidades técnicas. Las noticias y programas de actualidad tenían varios espacios durante el día. Entre ellos destacaban el noticiario Chile TV y el programa Primer Plano, un show de conversación con diversos invitados en el estudio. Ambos programas eran conducidos por Patricio Bañados, que se convirtió en uno de los principales rostros del canal en sus primeros años. Pasaron los años, yo fui creciendo en la radiotelefonía, de una radio a otra, cuando me entero por los noticiarios del cine que el canal de la Universidad de Chile tenía una estación, se estaba sacando una estación de televisión. Y el director era, ¿quién crees tú? Raúl Aikardi. Entonces lo fui a ver. Yo le dije que yo creía que podía tener aptitudes para esto, que me interesaba mucho porque era un medio del futuro. Y me probó en cámara y de a poco me fue incorporando hasta hacerme en realidad prácticamente la cara del canal de la Universidad de Chile. Así fue como empecé a hacer toda clase de programas en el canal 9 de la Universidad de Chile. Mientras el mundo cambiaba, la limitada televisión pública se abría a nuevos contenidos y también a transmisiones en vivo, siendo quizás la más importante de ellas una que comenzó acá, en el Estadio Nacional. Me refiero al Mundial de Fútbol de 1962. El gran evento deportivo global significaría el vertiginoso aumento de la compra de televisores en Chile. Con el Estadio Nacional de Fondo, Canal 13 y Canal 9 llevaron a los hogares de miles de chilenos y chilenas todas las jugadas de una selección que no corría como favorita y que aún así terminó siendo tercera. Yo en el Estadio Nacional, mientras nosotros transmitíamos el Mundial, yo tomé una pareja que estaba en una escala y ellos estaban haciéndose el amor. En el otro partido que fuimos, estaba esta misma pareja pero ya el tipo estaba más separado y me hacía así. Y resulta que el tipo se había dicho en la casa, la señora que tenía una reunión muy importante en su trabajo y se había ido al estadio y la señora como la habían convidado a ver televisión, lo había visto y lo había pillado sin querer en otra cosa que no era la pega que tenía que hacer. Como había que llenar toda una parrilla de programación, poco a poco se sumaron contenidos internacionales. El llanero solitario, La caldera del diablo, El santo, Los intocables o Lassie fueron solo algunas de las series que se transmitieron por nuestro canal en los 60. Cada una tenía su público fiel que no se perdía ningún episodio y sin teléfonos celulares o grandes distracciones, la televisión era un momento de unión familiar. Antes de la llegada de la televisión, la radio era la ama y señora de las comunicaciones. Y esto por múltiples factores, entre ellos sus teleteatros y sus shows musicales en vivo. La televisión aprovechó este aprendizaje de la radio e incluyó en sus parrillas programas y locutores ya muy reconocidos por el público. Juan La Rivera llevaba haciendo radio desde los 9 años y su amor por la comunicación lo llevó a estudiar periodismo en la Universidad de Chile. Como si fuera algo que hubiese hecho siempre, partió animando el programa musical San Lunes Show y luego pasaría a conducir un segmento llamado Disco Tele Go Go dentro del programa Gran Sábado Gran. Era una especie de cabaré, así un local nocturno, un pequeño escenario, mesas y necesitábamos público. Y en ese tiempo la televisión recién comenzando, estoy hablando del año 1964, no existía siquiera el conocimiento, mucha gente no tenía televisor además. Entonces nosotros salíamos por el barrio. Buenas noches, mire, somos del Canal Nueva acá nosotros. ¿Usted quisiera asistir? Vamos a grabar un programa en un ratito más. Y llenábamos con gente, con vecinos. Y así funcionaba San Lunes Show. Los contenidos de entretención se completaron con otros programas heredados de la radio. La recordada actriz Ana González y su personaje La Desideria ya había alcanzado el éxito con su espacio llamado Radiotanda. Bastó entonces un sutil cambio en el nombre para estrenarlo en televisión. Y años más tarde, La Desideria Inn debutaría como programa en el 9. Otra mujer que marcó la primera etapa del canal fue Mireia La Torre. Conocida por su trabajo en radioteatros y por ser la primera en leer noticias en televisión. Su programa Mireia 14, un cuarto, orientado al público femenino, estuvo al aire hasta que la actriz decidió irse a Canal 13 para grabar su primera teleserie. Tras el éxito de los experimentos teatrales en pantalla, Miguel Litín llegó al canal a hacerse cargo de los primeros teleteatros, invitando a trabajar en conjunto al Teatro Nacional, al Teatro Experimental y el Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile. Miguel Litín trabajaba en paralelo a sus propias producciones, como la exitosa película El Chacal de Nahualtoro, que tuvo gran impacto político y social en Chile. En 1960 aún no había jornada escolar completa. Recién en 1964, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se impulsa una reforma educacional que pretendía disminuir el nivel de deserción escolar y también garantizar un nivel mínimo cultural en la población. La televisión pública también se hizo cargo de esto, propiciando una serie de programas que tenían como fin fundamental entretener y educar a los niños. Hoy podríamos poner en duda muchos de esos experimentos. Lo cierto es que hubo una intención de cambio. Canal 9 tenía en pantalla el show del tío Alejandro, siendo el primer programa del canal dedicado exclusivamente a los niños y niñas. Posteriormente el conductor participaría en los programas Él enseña cosas y Gran Sábado Gran, regresando a Colombia en 1968. Ustedes me han preguntado cómo recuerdo yo la experiencia de televisión educativa en el Canal 9. En verdad la recuerdo como una experiencia pionera, que permitió a los profesores chilenos manifestar su talento creador con medios económicos muy restringidos. Hicimos televisión educativa para niños que nunca habían visto televisión antes de iniciar nuestro programa. Un nuevo actor protagónico se sumaría a la oferta televisiva chilena. Televisión Nacional de Chile hace su flamante estreno como el Canal del Estado, cerrando así el cuarteto de señales fundacionales de nuestra televisión, que incluía también al canal de la Universidad Católica de Valparaíso. Todos ellos tenían como factor común el ser señales públicas, con foco cultural y algo que hoy parece insólito, la prohibición absoluta de transmitir publicidad. ¿Y el arquero? ¿El arquero dónde está? Está dándose la gran vida comiendo las exquisitas galletas Macay. Galletas Macay, más ricas no hay. Una hazaña histórica tuvo lugar el 20 de julio del mismo año. Estados Unidos, con su misión Apolo 11, llegaba finalmente a la Luna. 600 millones de personas vieron en directo este gran momento y Chile no se quedó atrás. Canal 9, Canal 13 y TVN transmitieron en cadena y vía satélite el alunizaje y caminata, llegando así a 3 millones de chilenos y chilenas. Aunque, por cierto, las imágenes que hoy vemos no son exactamente las del archivo del canal. Resulta que en los primeros años del canal las cintas escaseaban, y cuando Jaime Celedón, quien llegó como director en los 70, pidió la grabación de la llegada del hombre a la luna para guardarla en los archivos, desde el sindicato le comentaron que esta había sido reutilizada pocas semanas antes para grabar un show del cantante español Rafael. Así eran las cosas en esa época, y lo que hoy es una anécdota, significaría la renuncia de Celedón a su rol directivo en el canal. El 4 de septiembre del mismo año, los chilenos y chilenas acudían a las urnas para escoger al próximo presidente de Chile. Tras cuatro intentos, terminaría siendo el médico cirujano y miembro del Partido Socialista Salvador Allende. Si bien es cierto, hasta la época se consolidaba poco a poco una fuerte clase media, todavía había altos índices de pobreza, y eso también se vio graficado en nuestro canal, ya que iniciamos la década con una pugna entre trabajadores y la rectoría de la Universidad de Chile. En los meses siguientes, Canal 13 se consolidaría como canal líder, y progresivamente se fue identificando con las opciones políticas de la oposición al presidente Allende. En tanto, el canal de la Universidad de Chile optó por la transmisión de programas culturales latinoamericanos y se independizó completamente de la autoridad universitaria. Bueno, yo lo recuerdo muy bien, que fue un momento crucial en la vida del canal. Tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica estábamos en un proceso de reforma que era muy profundo, era muy profundo y de alguna manera tiene una conexión con lo que han sido los movimientos sociales del último tiempo. Los estudiantes, los profesores, se tomaron la universidad. Y en tanto nosotros, por supuesto, nos tomamos el Canal 9 de Televisión exigiendo que el canal era de los trabajadores, era de los docentes, era de los tres estamentos. Y esta experiencia es única. Entonces estuvimos meses y meses gobernados y haciendo la programación por una asamblea. Meses después, se discutiría la legislación que buscaba establecer las bases para la televisión chilena. En ella se autorizaba a los canales universitarios de Santiago a extender sus transmisiones a todo el país. Y se creaba el Consejo Nacional de Televisión, para velar por el buen funcionamiento de los canales y sus contenidos. Ahora que podrían llegar a todo el país, los canales tenían que buscar nuevos productos para sus parrillas programáticas. Así nacía Sábado en el 9, conducido por Enrique Malhuenda. Se hacía con canciones, con concursos, humor. Teníamos ballet también en el programa. Era un programa completo de mucha gran audiencia. A tal punto que, con todo respeto lo digo, le ganamos la sintonía a Sábado Gigantes. Le ganamos lejos, lejos, lejos a Don Francisco. Entonces yo estaba haciendo el dedo para que alguien me trajera y pasaba a Don Francisco. Toño, ¿qué haces aquí? Pum, voy a la reunión del programa Sábado en el 9, que te vamos ganando. ¡Ah, se rió! Entonces ahí él me dice, efectivamente me van ganando en el rating. Y hasta aquí llego y me voy a trabajar a la televisión de Costa Rica. Llego al canal ese día, empiezo a hablar de Enrique y de repente le digo, oye, pero no sigamos hablando porque yo tengo una noticia más grande. Bla, 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 y les cuento lo que acaba de decirme a Don Francisco. Entonces viene Enrique, reacciona y nos dice, es que yo tengo que informar otra cosa. Me vuelvo a Puerto Rico. Mientras Chile comenzaba una de sus etapas más complejas, el mundo y la televisión seguían adelante. En 1976, debutaba por Canal 9 el programa infantil Los Bochincheros, conducida por el tío Memo y la tía Pucherito. ¿Qué siente, señor televisor, usted cuando llegan los bochincheros a su pantallita? Hoy, y cuando me tienen apagado, no hay una hora que me enciendan para comenzar el bochinche Memo. De lunes a viernes, cantaban una y otra vez canciones como La colita es mía y Hola Don Pepito, Hola Don José. La colita es mía, es mía, doctor. La inyección, no, no, no. La colita es mía, es mía. Yo no veía una cámara, yo veía a los niños. Yo me estaba comunicando con los niños y esa comunicación para mí era muy potente porque nos encontramos con gente en la calle y que sabe que somos y lloran, nos abrazan, se emocionan. Entonces digo, sí, pues ese vínculo estaba vivo y penetró. Y yo le digo, muchas gracias por estar en tu infancia, por estar en tus recuerdos infantiles. Hola, 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 hola. ¡Lora, hola! ¿Cómo está la hinchada con figura? ¡Lora! Los actores Emilio Gaete y Silvia Piñeiro presentaban En su casa un programa misceláneo de sobremesa que daba el paso a La Caldera del Diablo y Centralízate Gallo en Alta Tensión, el cual presentaba conciertos en vivo de los grupos más famosos de esos años, animado por un joven Coco Legrán y su personaje, el Lolo Palanca. Raquel Argandoña ya se posicionaba como rostro del canal y aunque destacó leyendo noticias, también hizo programas, uno de ellos, El Aperitivo de Raquel. ¿Cuándo decidiste que este era tu trabajo? Cuando pasé, te digo, yo de modelo a locutora en Canal 9, que ese fue el canal que me dio la oportunidad para desempeñarme como animadora de televisión. Me dio muchas satisfacciones. Fui a Madrid, a España a animar 300 millones. Yo no tenía carné, nada. Yo tenía 18 años, pues vamos, en representación de los locutores chilenos y me lo hice bastante bien, según las críticas. No había problema de carné todavía tampoco. Todavía no. Durante esta década nacía en Canal 9 el Teatro de José Vilar, a cargo del actor de origen español y nacionalizado peruano. El programa contaba con un elenco comandado por la reconocida actriz Amelia Requena y era dirigido por Alfredo Lamadrid y Vicente Sabatín. Después de años de apagón cultural, fue una fuente laboral estable para muchos actores. Salió eso como una especie de rayito de luz en tiempos muy oscuros de este país, donde prácticamente se hacía nada. Con estas comedias que te digo que eran súper gritadas, súper livianas, y se hacía en directo desde el teatro hoy día, teatro en el Café de la Sartre, en ese entonces Teatro Marconi. El fin de la década marcaría un hito para Canal 9. La televisión a color ya había llegado a Chile y la emisora se estaba quedando atrás, ya que había pocos equipos para lograr el anhelado cambio. Un importante desafío pondría a andar las máquinas para concretar el sueño de transmitir a color. En diciembre de 1978, Canal 9 y Canal 13 llevarían a los hogares el Festival Oti desde el Teatro Municipal de Santiago. El equipo a cargo solo tuvo tres meses para la puesta a punto y gradualmente se fue produciendo para este formato. Y aunque las primeras emisiones no eran de gran calidad, el color fue una verdadera revolución, un desafío que terminó de cumplirse con la transmisión conjunta, ese mismo año, de la primera Teletón. Desde entonces, nada volvería a ser igual, y los avances tecnológicos acelerarían los cambios cada vez con mayor frecuencia. Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito portal, si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estaba por la tarde. Pero la televisión a color no sería el único gran cambio de la década. También llegaría un nuevo nombre, y los cambios por los que atravesaba el país daban el puntepi inicial a la década de los 80. Eso y mucho más en el próximo capítulo de Chilevisión 60. No te lo pierdas. Si usted mira mañana, hacia el Cerro San Cristóbal, ahí verá cómo ya apunta nítida la nueva antena. La verdad que creo que está totalmente out. Eres muy bueno en lo que haces, y bueno, sigue practicando para que tengas un mejor repertorio. Chilenazo en directo desde el Teatro Providencia. Y ya dispuestos a recibir la votación del jurado. Yo no encuentro gracias a ti, yo también. Un momentito, está aquí grita grabada por si acaso eres. No tengáis miedo de mirarlo a él. Teleonte, Teleonte también, estamos en Teleonte, pero voy a casita porque si no, no da tiempo ya está. Este es el cocheón. Pues si llegas del tono es una oportunidad. Es lo único que puedo decir, porque si no, no estaría aquí. Usted lo sabe muy bien además. Los hermanos sin solos. Nosotros hemos querido invitar hoy día también, y ya todos los sábados está junto a nosotros el Tata. Sí, por supuesto. Tata. Tabita, un aplauso para la Tata. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien!